Suspenden clases en municipios de Morelos cercanos al Popocatépetl. Carambola en El Paso Express deja un muerto. Choca ruta en Avenida San Diego y deja cuatro heridos. Todo esto y mucho más en Diario de Morelos informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. 181 escuelas de Morelos que se encuentran ubicadas cerca del volcán Popocatépetl suspenderán clases presenciales y retomarán la modalidad virtual. Así lo informó el secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo. Luis Arturo Cornejo a la Torre, secretario de Educación en Morelos, anunció que 181 escuelas ubicadas en los municipios de Morelos más cercanos al Popocatépetl suspenden clases presenciales y serán virtuales. En total serán 31.507 personas entre alumnos y maestros de los municipios de Hueyapan, Ocuituco, Tetela del Volcán, Temuac, Yecapixtla, Sacualpan de Amilpas. Lo anterior se da ante el incremento en la actividad del Popocatépetl, que ha llevado a autoridades federales a modificar el semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3. Las autoridades educativas indicaron que el objetivo es salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. La medida entrará en vigor este martes 23 de mayo hasta que haya condiciones para regresar a las aulas. Fuera de las aulas, los docentes tendrán la tarea de mantener la continuidad en los estudios. Por su parte, autoridades de salud dieron a conocer medidas para evitar que la ceniza afecte a los habitantes. Una carambola se registró la tarde de este domingo en el Paso Express de Cuernavaca. El hecho ocurrió en los carriles centrales con dirección al sur y en el lugar, cuatro personas resultaron lesionadas. La tarde de este domingo se registró un fuerte accidente en el Paso Express de Cuernavaca que involucró al menos a cinco vehículos. Alrededor de las 19 horas se dio el reporte de dicho accidente ocurrido en los carriles centrales del Paso Express a la altura de la zona de plazas comerciales, dirección de norte a sur. Los vehículos involucrados son un tráiler que quedó atravesado entre el carril central y carril lateral, un autobús de pasajeros, un carro particular color rojo, otro color gris y uno más color blanco. El hecho dejó cuatro personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por paramédicos. Esta mañana, una ruta 4 chocó contra un árbol en la avenida San Diego de la Colonia Reforma de Cuernavaca, dejando como saldo cinco heridos. De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica originó que el chofer perdiera el control de la unidad, terminando impactado contra un árbol. Se trata del segundo accidente en menos de un día, luego de que ayer otra ruta se impactó contra una casa en Santa María, Aguacatitlán, que dejó una persona lesionada. Y ahora vamos con Carla Bautista, que nos tiene la información más importante de la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Coautla, con la información más importante de la región oriente. Con la finalidad de dar a conocer las líneas de acción ante posibles contingencias por la actividad del volcán Popocatépetl, el alcalde de Tetela del volcán, Luis Antonio Martínez Álvarez y Cabildo, en coordinación con Protección Civil del Estado, Protección Civil de Ocuituco, Cruz Roja, la Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil de Temuac, Concejal de Hueyapan, Protección Civil de Sacualpan, CRUM y el Ejército Militar realizaron una reunión informativa sobre el cambio del semáforo volcánico a Amarillo Fase 3. La Dirección de Desarrollo Agropecuario de Jantetelco, en coordinación con el representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Estatal, llevaron a cabo la sesión de Comunders con la presencia de comisariados ejidales de los cinco pueblos y consejeros. Este fin de semana se llevó a cabo la toma de protesta de las y los integrantes del Comité de Programas para el Bienestar en Jonacatepec, en presencia de Edna Elena Vega Rangel, subsecretaria de la Sedatu, así como de Raúl Anaya Rojas, delegado de Programas Sociales de Morelos. Dichos comités van a brindar información sobre los programas de bienestar y buscarán estrategias que redunden en el bienestar de toda la comunidad y con su apoyo. Hasta aquí la información del Corte Coautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Buen inicio de semana. Zona Oriente El cantante de corridos, el famoso Peso Pluma, fue captado con Dania Méndez, una ex integrante de Acapulco Shore, al parecer muy agarraditos de la mano. Entrata todo lo que pasa en el mundo de los espectáculos con Adriana Lugo. Espectáculos El cantante Peso Pluma se ha convertido en el más buscado en las plataformas de música y es que no solo es eso, sino también el más buscado en el amor. Y es que WP fue captado en un aeropuerto tomado de la mano con Dania Méndez, ex participante de la Casa de los Famosos y que además fue su modelo para su nuevo video musical. Hasta el momento ninguno de los dos ha publicado nada. A través de una transmisión en vivo, la ex novio de Santa Fe Clan, Mayana Sor, compartió con gran emoción que la contactaron de Playboy para que posara para ellos y que sus fotos sean publicadas en su revista. La influencer confesó que cuando le ofrecieron modelar para la publicación no lo pensó dos veces y aceptó de inmediato, porque desde los 17 años tenían sueño de algún día posar para esa revista. Dua Lipa asistió acompañada al Festival de Cine de Cannes. La estrella Puff presentó públicamente en la alfombra roja a su nuevo novio, el director de cine Romain Gavraz. Luego de varios meses en los que se rumoró que la cantante estaría estrenando nuevo romance, Dua Lipa publicó una serie de fotos en sus redes sociales al lado de su nuevo novio. Romain viene de una familia de cineastas, tiene 41 años y es 14 años mayor que Dua Lipa. Es director de cine y ha dirigido videos musicales como Bad Girls y Born Free de Mía. De igual manera dirigió Nothing Breaks Like a Her de Mark Ronson y Miley Cyrus. Espectáculos Sin más información, una loza colapsó en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo en el municipio de Temisco. Elementos de rescate y de protección civil acudieron al lugar para atender el incidente. Esta mañana se atendió el reporte del colapso de una loza al interior de un domicilio ubicado en la colonia Rubén Jaramillo de Temisco. Personal de la dirección de bomberos, escuadrón de rescate y urgencias médicas, así como personal de protección civil, se trasladaron a la calle Ignacio Allende a la altura del Hospital General de Temisco. Una persona de la tercera edad y la propietaria del lugar fueron evacuadas, quedando al domicilio acordonado para evitar un mayor riesgo. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Un cateo fue realizado por elementos del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en tres domicilios ubicados en la colonia Zivac de Jutepec. El resultado fue el aseguramiento de 45 bolsas de plástico con marihuana, 183 dosis de metanfetamina, así como cartuchos útiles y cargadores de armas de fuego. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Morelos ejecutó una diligencia de Cateo y Jutepec, derivada de una técnica de investigación que otorgó el juez de control especializado. Lo anterior, derivado de una denuncia anónima en la cual se hizo del conocimiento sobre delitos contra la salud. Después de diferentes técnicas de investigación por parte de la Policía Federal Ministerial, se corroboraron los datos proporcionados, por lo que se realizó la diligencia de Cateo en tres domicilios ubicados en la colonia Zivac, mediante el cual se logró la detención de David M. y Jorge O. En el operativo también se aseguraron 45 bolsas de plástico con un total de 763 gramos, un miligramo de marihuana, 183 bolsitas tipo Ziploc con un total de 75 gramos de 6 miligramos de metanfetamina, 33 cartuchos de diferentes calibres y tres cargadores para arma de fuego. Por estos hechos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Fiscal Federal. Hasta aquí con las noticias, gracias por acompañarnos en otra emisión de Diario de Morelos Informa. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y visitar nuestro sitio web donde van a encontrar más información. Yo soy Luis Flores, que tenga un excelente inicio de semana.